Bueno, esta semana le hemos estado tomando el pulso a las negociaciones de las plantillas de candidatos entre los diferentes partidos con miras a las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores, cores, en fin, del mes de octubre, de fines del mes de octubre próximo. Y una de las voces que ha estado presionando por espacios para competir en la oposición, ya la presentaba Rodrigo, viene desde el Partido Demócratas, hoy nos acompaña su presidenta, la senadora Jimena Rincón, para conversar de este asunto y de varios otros de la actualidad. Senadora, bienvenida, un gusto verla. Igualmente, Consuelo, un abrazo. ¿Qué dice la polera? Porque veo que tiene la chapita, que dice amor, amor para todos. Es que no hablo francés yo. Amor. Amor es un sentimiento de afecto que tenemos que compartir todos. ¿Y es ese sentimiento que estaba primando o no tanto? Ese es el que prima con la oposición. No debería decir otra. ¿Cuál debería ser el mensaje en la polera hoy día? En la polera debiera decir que tenemos que poner a las personas en el centro de nuestro trabajo, de nuestra acción, todos los días. Y es un sentimiento que prima, por cierto, en nuestro trabajo todos los días, cuando estamos recorriendo el territorio. Yo vengo llegando del Maule. Tenía hoy día varias reuniones, entre otras con el ministro de Economía, por temas de mi región. Y mañana voy a la Araucanía, muy temprano en la mañana, por el tema de las candidaturas y lo que pasa en esa región, que es tan importante, junto al diputado Jorge Zafirio, diputado de Demócrata. ¿Y si el mensaje de la polera fuera para Chile Vamos? Porque todos los días uno ve ahí las señales que van entregando desde Demócratas y desde Amarillos, en particular, hacia Chile Vamos, que está resolviendo sus asuntos internos. Estábamos ayer precisamente con el senador Macaya, acá en el mano a mano desde la redacción. ¿Qué mensaje le daría hoy a Chile Vamos? Mira, la verdad, Consuelo, es que hoy día lo que debiéramos tratar de hacer es ponernos de acuerdo en acuerdos que son regionales para poder llevar a las y los mejores y recuperar municipios que hoy día están en manos de personas que no debieran seguir en los cargos de edilicio, sobre todo en materia de alcaldes en cada región del país. Y para eso, obviamente, hay que tener actos de generosidad porque supone renunciar a candidaturas que o no tienen posibilidad de ganar la elección o, derechamente, no cuentan con los pergaminos desde el punto de vista de competencia, honorabilidad, honestidad para ir a la pelea. Pero, bueno, eso supone un ejercicio que tienen que hacer todas y todos, nosotros también incluidos, en lo que va a ser la definición municipal de cara a las elecciones de octubre. Me han estado diciendo que Chile Vamos estaría en condiciones de omitirse en 30 comunas para amarillos y demócratas. ¿Es un número razonable para ustedes? Mira, más allá del número, nosotros tenemos 90 candidatos alcalde entre amarillos y demócratas. El tema es dónde se omiten, porque si para mí, digamos, para ellos la omisión es en Maipú, donde no tienen candidatos, ni tampoco quieren tener candidatos, eso no es omitirse. O omitirse en Renca, tampoco es omitirse. Nosotros tenemos personas con competencias, con capacidades, dispuestos a dar esas peleas sabiendo lo imposible que es. Entonces, el tema es dónde se omiten. Tenemos candidaturas de verdad competitivas, en Combarbalá, en Iquique, en Calama, en Romeral, en Cauquienes, y podría seguir nombrando, en Bio Bio, en la Comuna de Concepción, en la región con candidatura a gobernadora. La pregunta es dónde se omiten. ¿Y dónde están esas 30? No las conocemos. Y esperamos, obviamente, que ellos nos digan cuáles son, pero ya a esta altura, la verdad es que va importando cada día menos. ¿Y por qué? Porque los liderazgos locales, los liderazgos regionales, dicen, saben qué, inscribamos nuestras candidaturas, vamos a la pelea. Y es algo que vamos a ir, espero, terminando de definir, el próximo lunes primero de julio, en que tenemos reunión de trabajo con el equipo electoral de Amarillos, para poder avanzar en las nóminas de los concejales y cerrar definitivamente la nómina de candidatos a alcaldes. Bueno, hoy día una nota, en la tercera, muy interesante sobre este tema de Cristóbal Fuentes. Ha hablado de un ultimátum de Demócratas y Amarillos. O sea, el lunes podríamos saber una determinación de decir, bueno, ¿competimos? ¿Es este fin de semana en el que ustedes necesitan la información? Entonces, ¿Chile vamos? Estamos trabajando los equipos de ambos partidos para las nóminas de candidatos a concejales. El lunes nos vamos a juntar a las seis y media, siete de la tarde, un poco más tarde, dependiendo la hora en que termine el trabajo en la Cámara de Diputados. Y esperamos tener, obviamente, el martes ya nuestra nómina de candidatos en todo el país. Ni siquiera ultimátum consuelo. Creo que hemos dado espacios, hemos estado dispuestos a avanzar, pero ya como que no tiene mucho sentido seguir estirando el elástico. Ojalá logremos, ¿no es cierto?, que los liderazgos de Chile Vamos, con los que tenemos la mejor de las relaciones, puedan entender que aquí se necesitan acuerdos regionales, acuerdos territoriales que recojan no solo los pensamientos de nuestros liderazgos en las regiones, sino que también las y los mejores liderazgos. Y que cuando ellos evalúen a sus candidatos tengan encima de la mesa consideraciones que no son menores, como por ejemplo que en una de las comunas del Maule hay un candidato que ellos quieren llevar que tuvo una sentencia por fraude al fisco. Y que nosotros entendemos que ese tipo de personas no pueden llegar a manejar dineros municipales, recursos de todas y todos los chilenos. ¿Y qué candidatura es esa? ¿En qué comuna? En la comuna de Cauquienes y el candidato de ellos es el hijo del exalcalde, el señor Muñoz. ¿Y dónde ustedes además? Tenemos una candidata. Sí, pero están planteando. Y además porque tenemos una muy buena candidata, fue concejala Alejandra Concha, es presidenta además de Demócratas en la región de Maule. ¿Ustedes se sienten cómodas? Porque esto es un puzzle complejo y hay que admitirlo para toda la oposición. Y para Chile Vamos, que es como el articulador de los diferentes partidos, no es sencillo tampoco, pero quisiera saber si usted y si los demócratas se sentirían o se sienten cómodos apoyando candidatos de republicanos, por ejemplo. Hasta ahora no tenemos ninguna figura de republicanos en nuestro mapa electoral y nosotros lo que vamos a hacer es revisar cada candidatura en su caso y en su mérito. De hecho, y voy a volver a mi región del Maule, nosotros hemos definido apoyar a la alcaldesa en ejercicio de Gualañé, que es de la democracia cristiana, como la carta que vamos a apoyar demócratas y amarillos. Y eso es lo que vamos a hacer. En cada región, en cada comuna, vamos a evaluar. Hasta ahora, créeme que no hay ninguna figura de republicanos que se nos aparezca como la más razonable para apoyar como candidato a alcalde o como candidato a gobernador regional. En el resto de las candidaturas, créeme que vamos a llevar siempre candidatos nosotros, concejales y consejeros, por lo tanto, no es opción. Ya, entiendo. O sea, porque hay que entender, es un poco como matemáticas de conjunto y de subconjunto. Por eso también... Los cargos uninominales, obviamente las y los demócratas y amarillos tendrán que tomar su decisión a quién apoyar. Si llevamos candidatos, está claro a quién vamos a apoyar. Si no llevamos, tendrá que evaluarse cuál es el escenario y el panorama local. Y en los cargos colegiados, obviamente no hay ahí ningún espacio para otro que no sean los hombres y mujeres nuestras. Y una última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo y no quiero que estemos hablando puro de números, pero en las candidaturas a gobernadores, senadora, ¿demócratas y amarillos van en toda la plantilla o también es parte de la conversación con Chile? ¿Vamos? No, no vamos en toda la plantilla y por una razón muy simple de consuelo. Nosotros somos partidos nuevos, jóvenes, estamos... Piensa que demócratas, después de la batalla que dimos por lograr las firmas en la región metropolitana, que era la más difícil de todas las batallas, el 40% del electorado está en la capital de nuestro país, estamos presentes en 13 de las 16 regiones. Por lo tanto, hay tres donde nosotros como partido no podemos llevar... Claro, no, me refiero en realidad en todos los lugares donde están inscritos, evidentemente. Sí, de esas tres hay dos en las que está Amarillos, así como pasa, ¿no es cierto?, que hay varias regiones donde nosotros estamos y ellos no están. Por lo tanto, ni siquiera nos planteamos la posibilidad de llevar candidatos en todos lados porque no podemos. Este es nuestro primer ejercicio electoral y lo que queremos hacer es ofrecerle una alternativa de centro a la ciudadanía para el sentido común, los acuerdos, buenos acuerdos, no cualquiera, y lo digo a raíz del tema eléctrico que está tan de moda en estos días. Sí, y antes de pasar al tema eléctrico, porque me interesa mucho su mirada respecto de eso y las alternativas, de qué manera ampliar el subsidio y otras. Antes de entrar a eso, la discusión presidencial, que le he visto también hablar al respecto en algunas entrevistas, ¿es un subtexto también en esta negociación con Chile Vamos? No, no está. Depende cómo se dé esta negociación, si es de demócratas, por ejemplo, estarían más llanos o no a entrar en una primaria con Chile Vamos. No está en nuestra hoja de ruta y por una sencilla razón. Creemos que son dos conversaciones distintas y en tiempos distintos. Algunos están muy ansiosos, muy nerviosos y han, creo, a mi juicio, adelantado esa carrera, esa definición. Hoy necesitamos resolver los temas comunales, territoriales, y ya discutiremos con el país, de cara al país, cuáles son nuestras propuestas programáticas en materia de carrera presidencial y parlamentaria. Pero no podemos sacar el foco. Hoy día, desde el punto de vista de la ciudadanía, está en los problemas locales y territoriales. Conversamos un minuto del aumento de las tarifas eléctricas. Quisiera saber su opinión respecto de cómo fue la gestión del ministro Pardo en la negociación de la ley. Si usted siente que incluye, digamos, la devolución de la deuda y los subsidios, ¿usted siente que fue claro el ministro Pardo en cómo llevó adelante todas las gestiones en el Parlamento? A ver, este es un tema muy complejo, muy difícil. Este tema tiene varias legislaciones encima. Partió en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y continúa en este gobierno. PEC 1, PEC 2, estamos en la tercera ley ahora. Yo en la primera, en PEC 1, voté en contra. Esa ley tuvo tres votos en contra, el senador Buenchumilla, el senador Navarro y quien habla. Y lo hice porque no había... ¿En el 2019? En el contexto del desayuno. Sí. O sea, cuando la gente estaba en la calle por los 30 pesos y esta era una alza significativa de la cuenta de la luz. Sí, y lo hice, Consuelo, porque no había una mirada, y de hecho se rechazó una indicación mía, una mirada especial a los clientes domiciliarios y las pymes. Básicamente por eso, porque en la negociación no había... Porque en el fondo, ¿qué hizo esa ley? Chuteó la deuda, ¿ya? Y postergó el alza. Y lo hice súper consciente y no me arrepiento. En el PEC 2 voté a favor en el primer trámite y no voté en el tercer trámite porque se repetían varios errores de esta discusión. Bueno, más allá de eso, y como principio general, estando de acuerdo en la necesidad, ¿no es cierto?, de poder postergar el alza por el contexto que se vivía y la situación que había en ese minuto, hoy la pregunta que debiéramos hacernos, teniendo claro que las deudas hay que pagarlas, ¿ya? O sea, eso no está en discusión, es aquí, y voy a ponerlo con un ejemplo para que se entienda, de los 200 pesos ya de cuenta que se va a empezar a pagar, 180 son de tarifa y 20 son de deuda más intereses. Es un ejemplo simple para que se entienda. Entendiendo que los 20 pesos hay que pagarlos, la pregunta es, porque es una deuda que existe, la pregunta es, ¿por qué no nos hemos metido en los 180 pesos? Chile... Porque hay contrato. Porque ese es el precio nuevo. Déjame desarrollar la idea. No, que estoy atenta, entonces quiero... Déjame desarrollar la idea para que se entienda. Primero, los contratos son caros. Segundo, Chile, o nuestro país, es el segundo más caro de Sudamérica, ¿ya? Y aquí hay un tema que no es menor, y es que las mineras, que son clientes libres, pudieron renegociar sus contratos. Y la pregunta es, ¿por qué el Estado, que es al final el que puede negociar o renegociar los contratos de los consumidores regulados, no ha tenido una buena negociación con el Estado? Cuando se hicieron las licitaciones en el pasado, llegaban, ¿no es cierto?, dos, tres empresas. A partir del 2015 llegan 80 empresas. Todo el tema, ¿no es cierto?, de energías renovables. El exministro Mena tiene un tuit por ahí bien interesante, ¿no es cierto?, que habla de las energías renovables, desarrolla ahí el tema. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no nos metemos en los 180 pesos? Y lo trato de separar porque los 20 hay que pagarlos, ¿ya? Ya está establecido, ¿no es cierto?, entre el PEC 1, el PEC 2, el PEC 3, que está el precio de energía y la deuda más los intereses, y en el PEC 3 están solo los intereses. Por lo tanto, eso ya se pactó. Pero, ¿qué pasa con el precio de la energía? Y yo creo que esa es la gran pregunta, más allá de que podamos o no estudiar si hay un mayor subsidio, si se dilata más, pero eso va a significar un mayor costo y un mayor interés, y al final siempre va a trasladarse a un pago de una mayor deuda. Entonces, la pregunta que hoy día tenemos que hacernos, ¿qué pasa con el precio de la energía y los contratos, y la renegociación del contrato entre el Estado, que es el que nos representa a todos los regulados, y las empresas? Si las mineras pudieron negociarlo... Renegociación de contratos... Renegociación, perdón, senadora, renegociación de contratos actuales. Actuales, actuales. Por ejemplo, diciéndoles ya, ok, porque tú, yo, todos vamos a pagar deuda, ¿no es cierto?, o sea, vamos a pagar consumo, porque es un tema que estamos todos los días, del que estamos enchufados el sector, el resquerador, la plancha, en fin, las luces. Eso es un cliente que es un cliente regulado, que existe, que va a seguir consumiendo, ¿no es cierto? Y la pregunta es, bueno, si ese es un contrato que existe, ¿por qué el Estado no se sienta? Y esa es la pregunta. ¿Quién les ofreció? Porque el ministro dice, no, traté y me fue mal. Y la pregunta es, bueno, ¿pero qué les ofreció? No, el ministro dice, el ministro dice, tuvimos una entrevista con él anteayer en la Duna, en la radio, dice, yo no puedo obligarlo, porque es un contrato firmado, por lo tanto, uno le puede preguntar si estaría dispuesto. Y tiene que, yo no puedo romper unilateralmente un contrato. Yo no estoy diciendo que los rompa, para nada. Yo estoy diciendo, el Estado, que nos representa a todos los regulados, los clientes, ¿no es cierto?, domiciliarios, las pymes, que no son clientes libres, tiene que sentarse en una mesa y plantearle a las empresas un contrato o una negociación que sea atractiva. Dentro de ellas es, ok, tú tienes, ¿no es cierto?, esta concesión, te ofrezco un mayor plazo, por ejemplo. Algo que para las empresas sea atractivo. Yo no sé qué es lo que les ofreció o si se sentó. Tú dices que no puede. O sea, es peor aún. Ni siquiera se ha sentado a conversar con las empresas. Y la pregunta que cualquier ciudadano podría hacerse es, bueno, pero si las mineras pudieron renegociar, ¿por qué el Estado no puede renegociar, no puede ofrecerle algo que sea atractivo a las empresas? Porque nadie cuestiona que aquí hubo un cambio de condiciones y se generó una deuda, esa deuda hay que pagarla, pero el precio base hay que ver cómo lo renegociamos para que las condiciones y el precio sea menor. ¿Por qué? Porque nuestro precio es el segundo más caro de Sudamérica. ¿Y qué sucede ahí con lo que se argumenta siempre desde la empresa, desde el mundo privado, la certeza jurídica, la estabilidad de las reglas del juego, que es lo que permite proyectarte en el largo plazo con inversiones que son millonarias? Lo mismo que ocurre con la renegociación que hacen las mineras. Nadie está poniendo en jaque ni el Estado de Derecho, ni la certeza jurídica, simplemente estamos haciendo una negociación económica en donde no hay afectación a esa certeza, pero obviamente se puedan mejorar las condiciones para cada uno de los ciudadanos. Y esa es la pregunta que el Estado, en este caso a través del gobierno, tiene que responder. Y yo soy de las que defiende, por cierto, la institucionalidad, la certeza jurídica, por eso me opuse al texto constitucional que ponía en jaque la institucionalidad de nuestro país. Quería llevarla, y a propósito, una declaración que sacó Demócratas en el día de ayer, exigiendo la renuncia de la presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de Consuelo Contreras, y esto a raíz de las declaraciones que ella dio en Tolerancia Cero sobre que las violaciones a los derechos humanos durante el estallido, contrario a lo que ella había planteado en esa época, cuando era consejera y Sergio Mico era el presidente del Instituto, habían sido generalizadas, pero no sistemáticas. ¿Por qué a su juicio ella tendría que renunciar? Y lo otro que me llamó la atención es que Sergio Mico es de amarillos, sin embargo, la declaración a propósito de amarillos no va tan lejos como la del Partido Demócrata exigiendo la renuncia de Consuelo Contreras. ¿Por qué, a ver, no sé por qué no habrá ido tan lejos la declaración de amarillos? Yo no me voy a meter ni voy a opinar sobre aquello y obviamente lo respetamos y nos parece que han hecho un tremendo trabajo. Quizás a lo mejor no fue tan lejos porque Sergio es de amarillos y podría haber sido visto, ¿no es cierto?, como demasiado cercano. Nosotros, y esto lo dijo Gabriela Lemparte, nuestro vicepresidente, también lo señaló Giovanna Pérez, diputada y jefa de bancada de Demócratas, nosotros creemos que Consuelo Contreras ha sido tremendamente irresponsable, por decirlo menos. Ella fue durísima, lapidaria, diría yo, con Sergio Mico en la época en que se vivió todo esto y fue de las detractoras y persecutoras de Sergio. Y Sergio fue un hombre tremendamente cauto a la hora de declarar, opinar, encauzar lo que se vivía en ese minuto. Y hoy día ella se desdice de lo que dijo y que usó como argumento para presionar a la salida de Sergio. Entonces, nos parece que no puede en esas condiciones seguir en la conducción del Instituto de Derecho Humano. ¿O debiera pedir disculpas? Yo creo que no bastan, Consuelo. Yo creo que de verdad no bastan y además no las ha pedido. Y creo que lo que corresponde es que dé un paso al costado. ¿Ponen entredicho la gestión del Instituto? Lo verdad es que más que si pone o no pone en entredicho la gestión del Instituto, que yo creo que se puso en entredicho en su minuto cuando se cuestionó a Sergio. Y yo a Sergio Micó lo conozco de toda la vida. Ambos somos de Concepción. De Concepción. Fuimos dirigentes universitarios en la Universidad de Concepción. A mí me tocó liderar su campaña para ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en esa época. Una más de las que lo lideró, por cierto, y cede de su integridad y de su convicción y su defensa irrestricta a toda la vida de los derechos humanos. Entonces, creo que más que poner en duda o en riesgo, la forma en que ella llegó a la conducción del Instituto no es correcta. Y hoy usa argumentos completamente distintos a los que defendió y sostuvo en su minuto. ¿Y la forma en que lo conduce ahora a usted como le parece? Porque ha habido bastante discusión también a propósito de línea de archivo. Sí, me encantaría verla persiguiendo la violación de los derechos humanos de los niños y niñas vulnerados, violados, abusados sexualmente en nuestro país. Hubo un informe que no sé si lo recuerdas, que además nadie habla de eso. Más de 2.000 niños en Chile son abusados sexualmente y más de 300 están bajo la custodia y tutela del Estado. Y no he visto ni una acción de Consuelo Contreras en ese tema que es tan sensible y tan importante para el propio Presidente de la República. Quien tampoco ha dicho nada. Senadora Rincón y aprovechando su expertiz en la materia, quisiera ver cómo está habiendo la negociación previsional. ¿Uno sí concuerda con lo que plantea la Ministra Jara que esto debiera votarse antes de las elecciones? Mira, yo espero que exista una reforma en materia de pensiones en este gobierno. Creo que de verdad sería muy lamentable que no seamos capaces de avanzar en esta materia. Dicho aquello y viendo las experiencias hacia atrás, no puede ser cualquier acuerdo. Tiene que ser un acuerdo que resuelva el problema. Ya se hizo un importante avance con la pensión garantizada universal y me tocó a mí como Presidente del Senado y Presidente de la Comisión de Hacienda lograr un acuerdo en esa materia que creo que ha sido tremendamente importante. Pero no podemos avanzar en una reforma que la propia Superintendencia de Pensiones ha señalado enero de este año que si se legisla lo que se legisla de acuerdo a la propuesta del gobierno va a pagar peores pensiones que la que se paga hoy. Eso sería de verdad un contrasentido porque lo que busca la reforma es mejorar las pensiones no empeorarlas. Y en esa línea nosotros que hemos participado en todas las mesas que nos ha invitado el gobierno de todo tipo hicimos propuestas y esa propuesta tenía que ver con que un porcentaje importante de la nueva cotización 4,2% fuera las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores y trabajadoras y otro porcentaje en 1,8% fuera un seguro de longevidad. Se ha señalado que no es sostenible que no es suficiente que es lo que hace el seguro acorta la proyección de esperanza de vida a 85 años que es lo que además es la edad digamos en que la gente en general se muere el promedio de edad y si se sobrevive a esa edad se paga una pensión con cargo de este seguro. Si el tema flota o no flota numéricamente es algo que tenemos que discutir técnicamente pero lo que sí es claro es que si se insiste en esta idea de mandar una parte a cuenta individual y otra parte a solidaridad lo que se hace es desincentivar la cotización se pagan peores pensiones y no hay un incentivo a que las personas ahorren porque van a ver reflejado en su pensión una mejor expectativa y además agrego algo tenemos que asociar la pensión garantizada universal o como quieran llamarla a línea de la pobreza porque hoy día está disociado entonces no hay un número técnico un número que permita que no venga un candidato otro candidato otro candidato y ofrezca lo que es impagable desde el punto de vista del ahorro del país eso lo han señalado todos los técnicos respecto de seguir aumentando el monto de la PGM exactamente y que obviamente todos queremos que sea lo mejor posible pero tenemos que entender que tiene que haber un incentivo a ahorrar y no a que haya más informalidad tú sabes Consuelo que la informalidad en nuestro país ha aumentado y eso hace que el día de mañana en 10, 15, 20 años más la verdad es que da lo mismo que reforma de pensiones hagamos esas personas no van a tener acceso a un mejor sistema y los trabajadores formales obviamente tampoco el seguro de longevidad pero por lo que uno reportea o uno lee no parece ser lo que lo que estaba primando en la conversación parece ser más bien ya había unas declaraciones del senador del Partido Socialista Gastón Saavedra hoy día en la prensa al respecto claro que era más bien bueno un monto un poco menor un punto menor de cotización hacer un 3 para un 2 para reparto un 3 para cotización individual para ahorro individual y no separar la industria o sea habría como un te doy me das claro pero más bien en esa más bien en esa línea para mí el tema la industria no es el tema el tema es que se paguen buenas pensiones y lo que está diciendo el senador Gastón Saavedra es no toquemos ahora el tema de la eliminación de las FP bajemos la cotización de 6 a 5 y demos solo 2 a ahorro solidar perdón a solidaridad a fondos solidarios la pregunta es ¿eso va a permitir pagar mejores pensiones? de acuerdo a la propia superintendencia con los números anteriores 3 y 3 sin meterse ojo y aquí es súper importante con la formalidad mercado del trabajo va a pagar peores pensiones entonces la fórmula que pone el senador Gastón Saavedra no sé qué solidaridad técnica tiene y si va a ayudar o no a ayudar y él mete un componente que nos menora y él dice bajemos de 5 a 6 porque el mercado del trabajo y la economía hoy día no resisten que aumentemos en 6 puntos entre comillas un impuesto claro que sería demasiado fuerte para el empleador y que lo que hay que también proteger es el empleo exacto y la pregunta a contrario va a ser bueno perdón 5 lo resuelve o la verdad es que debiéramos pensar en una progresividad mayor y no en 6 no en 5 sino que en 10 pero en un plazo mayor ¿por qué? porque los países de la OECD y eso tú lo sabes Consuelo no están cotizando un 10 ni un 16 están cotizando un 19 y un 20 y el tema no es menor no sé si leíste por ahí el informe de la propia superintendencia que decía que de las pensiones hoy día el 70% correspondía a rentabilidad de los ahorrados y solo un 30% correspondía al ahorro de las y los trabajadores Senadora Jimena Rincón le agradezco muchísimo esta conversación en este